Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y te comento, debemos estar osados, pues ya está a la vista WhatsApp Pink, una nueva manera de controlar datos personales y confidenciales de los usuarios del servicio de mensajería de WhatsApp. Esta no es más que otra versión de la aplicación que brinda una nueva apariencia color rosa a los usuarios que la instalan, pero que al pulsar en el enlace que comparte, infecta el móvil colocándolo vulnerable ante hackers. Estas supuestas versiones premium o especiales de WhatsApp no son nuevas, siempre han estado presentes y se les han ofrecido a usuarios llevando consigo algunas modificaciones como nuevas funciones y otro color para la interfaz, que no están presentes en la aplicación legítima, con el objetivo de engañarlos para obtener un beneficio a cambio. una versión maliciosa de WhatsApp azul que prometía modificar el color de la interfaz para adoptar el que indica su nombre, pero en su lugar emitía cuestionarios y suscribía a las víctimas a servicios de pago. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es Hormiga TV.